Y un sujeto mató a más de 20 mujeres y para él resultaron pocas, pues deseaba asesinar a más de 100. Es el llamado terror verde o monstruo de Ecatepec, una historia de nuestra compañera Alejandra Carvajal. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, aquellas siguen respirando mi oxígeno. Juan Carlos, en complicidad con su pareja Patricia, durante 10 años mató despiadadamente a más de 20 mujeres. En octubre del 2018 fue capturado por las autoridades del Estado de México. En sus declaraciones mostraba un odio descomunal hacia el sexo femenino, a raíz del maltrato de su madre. La pareja del asesino envolvía a las mujeres con la idea de venderles ropa o algún otro artículo. Y ya en su casa, Juan Carlos las emborrachaba, abusaba de ellas y generalmente las asfixiaba. Posteriormente les quitaba el corazón y los huesos los vendía. Su carne en ocasiones se la comía. Esta casa que ve a mis espaldas es donde vivía esta terrible pareja. Cabe señalar que allá adentro era donde ellos mataban a sus víctimas y además las mutilaban. Lo más fuerte de todo esto es saber que esta casa era compartida con otras familias. Ellas aseguran que jamás se percataron de nada. En medios de comunicación se ha insinuado que la pareja de asesinos tiene algún problema mental. Platicamos con vecinos y ellos opinaron. Por eso de que dicen en la tele que tenían un retraso no eran normales, coherentes, hasta inteligentes. Nunca se vieron unas personas malas, nunca nada. Me encuentro aquí en este predio abandonado ubicado en pie de la cuesta en Ecatepec, Estado de México. En ese lugar los vecinos venían a tirar basura, ropa, pero jamás se imaginaron que estos asesinos también aquí depositaban los restos humanos de sus víctimas. La pareja tenía tres hijos y Patricia, la cómplice del monstruo de Ecatepec, siempre salía con una sospechosa carriola. Sí, todo el día andaban con su fregada carriola y nunca se veía que se veía, o sea, tapada. Nunca veía que se veía, todos se imaginaban que eran sus bebés, ¿no? Ajá. A tan solo unas cuadras de donde vivía este asesino serial se ha puesto un conmovedor altar en donde se puede observar cruces, fotografías de mujeres que lamentablemente fallecieron víctima de un feminicidio. Este sujeto y su cómplice aún no reciben condena, pero sin lugar a dudas ya pasaron a la historia como seres despiadados y que dejaron huellas imborrables. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo.